Jugadores y equipos NBA en un minuto, hoy Michael Jordan ¿Eres tan solo la leyenda o eres la verdad? ¿Qué hay tras la leyenda? Y ahora dime, ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Michael Jordan! Este jugador del baloncesto, soy Dios Perdón, este Dios del baloncesto es alabado por todos en la NBA, aunque su mote de Goat es dudoso ¡Era un follacabras! Lo ganó todo, salió en una peli, también los dibujos, toca la guitarra, tiene una estatua, también una marca Ganó mucho dinero, gana mucho dinero, mucho dinero, pero es humilde Si hablamos de su equipo, sobre todo fueron los Chicago Bulls Tenía un compañero que era su perro de presas Scottie Pippen hacía cualquier cosa por su Michael Estos Bull ganaban porque tenían el poder divino de su parte Así fue la conversación en el Olimpo cuando los de la Bahía le quitaron el récord ¡Oh señor! ¡Los Warriors han descubierto el código del eterno campeón! ¡Malditos hacker! Voy a tener que cargar la contraseña Lo peor es que ya no somos del equipo con más victorias de la historia ¡No! ¡Voy a mandar a Dios de la muerte! Cuando se despidió de su compañero lo hacía de la siguiente forma ¡Hasta mañana si yo quiero! ¡Hasta mañana si yo quiero! También pasó por los Wizards, pero era un dios viejo e hizo muchos nomades ¡Soy Dios! Además es dueño de un equipo de mierda que no pasa de primera ronda ¡Mamá! En lo personal no ha tenido suerte con sus hijos Ni jugar a la baloncesto ni son dioses Aunque es culpa a los humanos Mi hijo fue a la tierra una vez No sé que le hicieron los humanos Pero no es el mismo desde entonces Para terminar su mayor secreto era que sufría la enfermedad de los Michael No se podía acercar a los niños Y por eso lloró ¡Y lloró! ¡Hasta ser humano! ¡Humano! ¡Agárramela con la mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!